¿Y quién los vulnera? Pues si hay vulneración, las comete, en este caso, el Ejecutivo, en caso de que hubiera vulneración. Ustedes pueden contar con esa independencia nuestra a la hora tanto de llevar a buen término la queja que hemos abierto, como de la elaboración del informe que queremos culminar. Tal vez lo más importante que yo les pueda decir a ustedes, en medio de todo esto que ustedes me plantean, muchas cosas de naturaleza muy emotiva, hay algunos testimonios muy impactantes. Yo he tratado de tomar nota, como buenamente he podido, que la libreta se me quedó en la lancha, pero le he pedido a mi equipo que me acompañe en este proceso. Hay testimonios, digo, conmovedores, impactantes, todos ellos dignos de atención. Nosotros, como defensoría, yo en lo particular como defensor, desde hace ya algunas semanas, mediante un comunicado público que hoy reiteraremos, hemos solicitado que para que haya un diálogo, para que pueda prevalecer la paz, tiene que pararse el llenado en la cota 87. Eso nosotros ya lo hemos comunicado. Y ya lo hemos pedido a Guillermo. Y cuando salimos aquí, vamos a reiterar que no debe continuar el llenado. Hoy ustedes han mencionado muchas veces, merecidamente, al primer defensor del pueblo, Ítalo Antinor y Bolaños. Merecidamente porque es un hombre que les atendió, desde que esto era Tabasaraú y Tabasaraú como proyectos hidroeléctricos. Y merecidamente porque es un hombre que tuvo proximidad, un hombre que tiene raíces aquí cerca, en Tolé. Yo quiero decirles, por la espera de que esto quizás les ayude a tener algo de expectativas y algo de tranquilidad, que fue él una figura clave en convencerme de que yo me lanzara y me postulara para defensor del pueblo. Y uno de mis propósitos, y lo he dicho muchas veces, ante los medios de comunicación, pero lo reitero ya que ante ustedes, es que la defensoría vuelva a donde tenía que estar, que es a sus orígenes, que es al lado del pueblo, defendiendo los derechos del pueblo. Es ahí a donde la quiero llevar. Esto va a ser un proceso lento, porque la institución ha sufrido cambios a lo largo de muchos años. 15 años en que con altibajos mayormente se ha olvidado de esas funciones. Yo estoy gradualmente intentando llevar la defensoría a donde siempre debió estar. Nosotros vamos a estar aquí con ustedes, todos ustedes lo quieran. Yo estoy dispuesto a regresar aquí con periodicidad si se requiere. Y yo quiero enviar lo más pronto posible, ojalá la semana próxima, un equipo interdisciplinario para empezar la elaboración de ese informe. Que nos brinde a nosotros las herramientas para decirle al gobierno cuál es la realidad. La realidad, como yo les decía, en materia de la ausencia de una consulta previa, digna de ese nombre, la ausencia de estudios de impacto ambiental dignos de ese nombre, la afectación ambiental a las comunidades de la zona, la afectación al patrimonio histórico y cultural y religioso de las comunidades, la afectación a las formas de vida de estas comunidades, formas de vida que no se puede negar que son también un patrimonio cultural en sí mismos. Todo eso, incluido, por supuesto, también el despojo de tierras mencionado, la represión antecitada, todo eso queremos que quede recogido en el informe. Un informe que no se puede cuestionar precisamente por su solidez. Queremos traer aquí un equipo que incluya antropólogo, trabajador social, y el equipo normal de la defensoría para que se entreviste con quienes quieran dar su testimonio para que quede recogido. Queremos que es un informe que tenga un doble efecto. Un efecto en el discurso público que permite efectivamente cambiar la deriva que ha habido en esta temática y que sea si es lo suficientemente bueno también un documento para la historia que dé fe de la lucha de ustedes durante todos estos años.